¿Me puedes trascender? Como yo se lo diría a mis gentes. Porque para mí, yo como persona, una mujer de negocio, una empresaria, 100 dólares me dan risa. Si tenemos una mentalidad de business woman, o hombres de negocio. Entonces, yo lo voy a decir como yo se lo dijera a mi gente. Pero yo sé que todos los que están aquí, si están aquí es porque son personas empresarias. Y su mentalidad no es como la de una hormiga. Sino que la mentalidad es como volar como un águila. Entonces, me voy a poner en la mente, me voy a poner en la mente porque yo los he invitado a todos. Bueno, número uno, yo los he invitados a todos aquí. ¿Lo digo a todos? ¿Cómo va a hacer? ¿Quieres decir todo? Sí. Ok, número uno, yo he invitado a todos aquí. Porque yo he entendido que esta es una oportunidad única. Número uno, yo he entendido que muchas personas que yo he invitado aquí, hemos andado en otras compañías, y hemos gastado demasiado dinero mensual en productos que se nos han quedado en el clóset. Y tenemos, y se nos echan a perder. Pensando que queremos tener un sueño. Y nunca llega el sueño. Entonces, ahora yo los he invitado aquí para darles esta oportunidad que es para mí increíble y la quiero compartir con todos. Número uno, vas a entrar con 328 dólares y mensual vas a pagar 100 dólares. Esos 100 dólares te van a cubrir lo que son, es un mall. Es como tú ir a un mall y ver muchísimas tiendas. Entonces, es como que tú tengas tu mall, muchísimas tiendas y tener todos tus trabajadores allá adentro. ¿Cuánto dinero pagaría si tú fueras dueña de un mall? ¿Cuánto le pagarías a tus empleados? Ahora, pon 100 dólares. Divídelos por 30 días. 33 centavos al día por tener tu propio negocio. ¿Tú crees que no valdría la pena tener un negocio por 33 centavos diario? ¿Tú crees que es worth it to have a business for just 33 cents a day? Entonces, ese es el número uno. Eso es el número uno. Número dos. Número dos. Aparte que, si nos ponemos a pensar, a veces por un Happy Meal, al día a veces, lo gastamos 7 dólares. 5 dólares. Entonces, una oportunidad de negocio por 33 dólares que vas a tener la oportunidad de llevar a tus hijos a la universidad, ayudar a la gente que ama a cumplir sus sueños, yo creo que da risa. Entonces, y si se te hace muy pesado, agárrate un bote. Y si es demasiado difícil para ti, toma un can. Todos los días, mete 33 centavos. Entonces, este es el negocio más fácil que el Creador a mí me ha dado. So, this is the easiest business that the Almighty has given to me. Y eso es lo que yo le dijera a mi gente. And that's what I would tell my people, ladies and gentlemen. ¡Aplausos! ¡Aplausos!